Hola, bienvenidos, muy contento de saludarlos y por supuesto de hablar de Power BI Desktop. En esta oportunidad vamos a ver cómo obtener datos de archivos que están contenidos dentro de una carpeta específica. Para esto vamos a obtener datos de un folder. Y por supuesto necesitamos del folder, así que tenemos preparado en el escritorio un folder con el nombre órdenes que tiene información de órdenes emitidas en 1995, 96, 97 y 98. Power BI Desktop será capaz de extraer de estos archivos la data contenida. Como tenemos cuatro archivos, vamos a mover uno de ellos al escritorio, nada más para verificar que una vez hagamos la configuración necesaria, si agregamos más archivos o quitamos archivos y refrescamos en Power BI Desktop, nuestra data se deberá de actualizar. Vamos entonces a Power BI Desktop y vamos a dar clic en Get Data. Y vamos a elegir la opción de Más opciones de fuentes de datos. Y aquí en Más opciones vamos a obtener los datos de un folder. Y vamos a dar clic en Conectar. Enseguida nos abre una ventana que nos solicita la ubicación del folder. Así que vamos a dar clic en Browse y vamos a buscar nuestro folder en el escritorio que se llama Órdenes. Y vamos a dar clic en Aceptar. Y luego OK. Obviamente lo que hace inicialmente es mostrarme la información de los archivos contenidos en el folder. Así que va a ser necesario transformar la data para obtener los registros dentro de esos respectivos archivos. Vamos a darle clic al botón de Transformar. Esto nos va a abrir Power Query, que es la herramienta de extracción, transformación y carga de datos de Power BI Desktop. Y vamos a tener que, a través de un par de cálculos personalizados, obtener la data de estos archivos. Inicialmente necesitamos solo dos columnas, Content y Name. Las demás columnas no las necesitamos, así que voy a dar clic derecho. Remove Other Columns. Y ahora necesito obtener la información contenida en la columna de Contenido o Content. Que de momento está en un formato que todavía no podemos interpretar como el listado de datos. Así que vamos a dar clic en Add Column. Vamos a dar clic en Custom Column. Y vamos a crear un cálculo que vamos a llamar Obtener Data. Y la fórmula que vamos a usar aquí es Excel.Workbook. Vamos a abrir paréntesis y vamos a tomar la información de la columna Content. Y cerramos paréntesis. Y OK. Ahora, de esta columna vamos a dar clic en el botón de la esquina superior derecha. Y vamos a elegir las columnas de Data y de Kind. Data será en realidad quien traerá la información que necesito. Pero Kind me hace una clasificación que me permitirá filtrar la información. De hecho aquí, en la columna de Kind, tenemos Data que es hoja de Microsoft Excel. Pero también tenemos esta línea o esta fila que dice Defined Name. Y esta no la queremos. Así que vamos a tener que dar clic en la opción de Filtro. Y solo dejar Hojas. Y OK. Ahora podemos hacer clic en Obtener Data.Data. Y ya podemos visualizar la información dentro de los archivos de Excel. La columna Kind, ahora que ya nos sirvió para aplicar el filtro y dejar solo hojas. Podemos eliminar esta columna. Vamos a darle clic en Remue. Y en nuestra tabla, tenemos un detalle que corregir. Y es que las columnas se están mostrando como columna 1, columna 2, columna 3. Porque la primera fila que corresponde a los títulos la está tomando como un dato más. Así que vamos a tener que crear otra columna personalizada. Y vamos a llamar a esta columna personalizada Nueva Data. Y ahora vamos a decir Table.PromoteHeaders. Vamos a corregir aquí. Para que quede bien escrito. Vamos a abrir paréntesis. Y vamos a tomar esa información de la columna Obtener Data.Data. Y listo. Cerramos paréntesis y hacemos clic en OK. Ahora, en la nueva columna, si hacemos clic sobre cada una de sus celdas, ya tenemos la información como necesitamos. Ya dice Columna Order ID, Columna Customer ID, Columna Employees. Ahora entonces, podemos hacer clic derecho en Obtener Data.Data y remover la columna. Ya solo necesitamos nueva data. También la columna de Contenido, de Content. Podemos darle clic derecho en Remove. También podríamos quitar la columna de Name, pero la vamos a dejar un momento más. Y ahora lo que vamos a hacer es darle clic en el botón de la esquina superior derecha de la columna Nueva Data. Y vamos a decirle que muestre todas las columnas. Y clic en OK. En este momento, expande la data y acabamos de obtener la información dentro de los archivos de Microsoft Excel. Y hemos dejado la columna Name para poder observar que efectivamente la data está proviniendo de los respectivos archivos cargados en ese folder. Inicialmente tenemos órdenes de 1996, pero luego tenemos el archivo de órdenes de 1997, y pues así sucesivamente llegaremos a órdenes de 1998. Debemos de tener en cuenta que de momento esta data, todas las columnas se encuentran aplicadas con un formato de general. Podemos ver en cada nombre de columna a la izquierda, el tipo de formato que le está aplicando. Así que para que le aplique el formato correcto a las columnas, las vamos a marcar todas. Y vamos a ir en el menú de Transform a Detect Data Type. Esto permitirá que la columna que tenga fechas la formate como tipo Time, la que tenga textos la formate como un String, y la que tenga números la formate como numérica. Listo, tenemos la data que necesitamos. Ahora sí voy a proceder a eliminar la columna Name. Y ya solo tenemos la data proveniente de los archivos dentro del folder. Otra cosa que convendría aquí sería cambiar los nombres, para que no queden con el nombre de NuevaData.OrderId, NuevaData.CostumerId. Y vamos a cambiar solo las dos primeras columnas, ya que sería un poco entretenido con todas las columnas que tenemos. Y vamos a llevar nuestra data a Power BI Desktop. Recuerden que la estamos tratando en Power Query. Así que para llevarla a Power BI Desktop, hacemos clic en el menú de archivo, Close and Apply. Y ya se procede a cargar nuestra data en Power BI Desktop. Ya aquí en Power BI Desktop, vamos a crear en nuestra tabla una medida. Esta medida la llamaremos número órdenes. Y vamos a decir que haga un count del campo OrderId. Y vamos a dar un enter. Esto con el propósito de crear una gráfica que no refleje el número de órdenes que ocurrieron por año. Así que ahora con esta medida, vamos a hacer clic en nuestra hoja de reporte. Y vamos a activar OrderDate. Y luego número de órdenes. Y esto nos permitirá visualizar que ocurrieron más órdenes en 1997 que en el resto de años. Pero atención a lo siguiente. Aquí es donde vamos a ver que la data depende totalmente de los archivos contenidos dentro del folder. Así que si agregamos el archivo de órdenes de 1995 a nuestro folder. Y regresamos a Power BI. Y en Power BI hacemos un refresh. Se debe de actualizar nuestra data incluyendo el año de 1995. En esta demostración hemos visto cómo obtener datos de archivos contenidos en un folder específico con Power BI Desktop.